Poncho de Nigris critica actitud de Sergio Mayer, no sé si sea porque no tiene trabajo, mencionó, tras algunas declaraciones de Sergio Mayer en contra de Wendy Guevara. Es que Poncho se ha lanzado en contra del actor y criticó la actitud que está tomando fuera de la casa más famosa de México. Fue en una entrevista donde aseguró que él no le desea el mal a Mayer, pero puntualiza en que ha tenido malas actitudes contra ellos y sugiere que podrá ser por su falta de proyectos. Yo no tengo nada malo que decir de él, simplemente quiero que le vaya muy bien. Pero creo que ahorita está un poco sacado de onda porque ahorita no tiene proyectos, es eso, y todos tenemos mucho trabajo, siento que podría ser eso, de igual forma el regio montano es tajante al momento de hacer negocios, pues asegura que Mayer no es alguien en quien se pueda confiar, pues se marea con el dinero, me quiso empinar, y eso lo considero como un acto de traición, ya no fue lo mismo, yo no tengo nada en contra de él, simplemente no me gustaría tener nada que ver en cuestiones de dinero, porque con el dinero no tiene la capacidad de manejar montos grandes, y se puede marear con el dinero, no sé si sea porque no tiene trabajo, lo considero un amigo pero no haría negocio con él, destacó, y ustedes qué opinan de esta situación, déjame saber tu opinión en los comentarios.